¿Quién fue el que escribió el comentario acerca de WalkFlix? Que yo espero que WalkFlix... ¿Qué? Ah, Diego-san. Yo espero que WalkFlix no esté de rodeo. Dice Diego-san. Aumaru, por favor, en nuestra pantalla de 50 millones de dólares, ultra mega alta, definición realidad virtual aumentada. Por favor. Dañémosle la esperanza. Las pocas esperanzas que hay acerca de WalkFlix. WalkFlix no va a rectificar. Se los vengo diciendo. Es con hechos que se demuestran. ¡Dun! Descripción de la señorita Miel en el libro. La señorita Honey. Que no tendría más de 20 años. Que no tendría más de 23 años o 24 años. Tenía un bonito rostro ovalado y pálido de Madonna con ojos azules y pelo castaño claro. Su cuerpo era tan delgado y frágil que daba la impresión de que si se caía se rompería en mil pedazos. Como una figurita de porcelana era una persona pasiva y discreta que nunca levantaba la voz y a la que raramente se veía sonreír. Pero que sin duda tenía el don de que la adoraban todos los niños que estaban a su cargo. ¡Llega WalkFlix! ¡Tatán! ¡Miren esos hojasos azules! ¡Qué hojasos azules lo que tiene! ¡Me encanta dañarle la esperanza a ustedes! ¡Ey! Recuerden. La esperanza es una de las calamidades de Pandora para los griegos. Es una calamidad. Ellos iban con la certeza. No con la esperanza. De nada. Aquí su Cense Chodan cinturón negro mostrándoles lo duro que es la realidad.